Sí, claro que tengo miedo que gane Pedro Castillo, podría llegar al poder, hacer un autogolpe, cambiar la constitución, reelegirse de manera irregular dos veces, censurar periodistas, robar las arcas del Estado, organizar grupos paramilitares, huir del país para que no lo presen, cuando al fin lo presen y lo sentencian, su hija postura a la presidencia para indultarlo. ¿A qué? ¿Ya te suena conocido? Porciaca, ¿qué es un gobierno autoritario? Cuando hablamos de un gobierno autoritario nos referimos a aquel que gobierna por encima de las instituciones democráticas, que podría ser el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, entre otros. Además, no respeta las restricciones de la ley o en todo caso distorsiona las normas al punto de utilizarlas como un apoyo para capturar el poder y manejarlo a su antojo. Por ejemplo, en el gobierno de Alberto Fujimori se creó un aparato de espionaje en el Servicio de Inteligencia Nacional SIN a cargo de Edimiro Montesinos. Este consistía en básicamente el chuponeo telefónico, espiar de manera ilegal a los opositores del régimen para así utilizar el chantaje y mantener los intereses del Fujimorismo y enquistarse en el poder. Actualmente, ambos candidatos presidenciales han firmado la Proclama Ciudadana por la Democracia, que busca que se evite volver a repetir la historia y que ambos candidatos se comprometan a dejar el gobierno en el 2026. ¿Pero lo cumplirán? En el caso de Perú Libre, el virtual congresista Guillermo Bermejo dijo en un audio Por si acá, el audio difundido fue editado por Willax y se desconoce cuál es la versión original. Según Bermejo, el audio se diga del año pasado tras romperse la alianza con Nuevo Perú, cuando Pedro Castillo aún no era candidato. Después de este mensaje, el candidato Castillo envió un tuit que decía que no aceptaba discursos autoritarios y que no inventó el gobierno suyo no será de individuos, sino del pueblo, su conjunto y con respecto absoluto a reglas democráticas y a sus instituciones. No dijo más. Por si acá, el virtual legislador se lo acusa de tener vínculos con la facción de sendero luminoso en el Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro, Braem, desde el año 2008 a marzo de 2009. En agosto de 2017 fue absuelto por la Sala Penal Nacional. Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema ordenó el reinicio del juicio. En el caso de Fuerte Popular hay antecedentes de prácticas antidemocráticas que no son las del 90, sino aquellas que se hicieron cuando obtuvieron mayoría parlamentaria en el 2016. En el Congreso ejecutaron blindajes a jueces como César Inostrosa y el fiscal Chávarri, obstrucción a la justicia y también censuras. Todo esto a través del chat La Botica, que era liderado por Keiko Fujimori. ¿Se acuerdan de las palmas protocolares? Presidenta, aplaudimos al presidente, ¿no? Sí, de pie y con aplausos protocolares. También no han tenido reparos en llevar a funcionarios sentenciados por corrupción en el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Por ejemplo, Jorge Baca, que ayudó a ocultar el dinero ilícito de Montesinos. También se han sumado personajes cuestionables, como Francisco Tudela, quien votó a favor de la ley que amnistió al grupo Colina y apoyó la tercera reelección de Alberto Fujimori. O tal vez Alejandro Ginaga, que actualmente se encuentra investigado por el delito de lesa humanidad de las esterilizaciones forzadas. Además, Keiko Fujimori ha asegurado que indultará a su padre, lo cual no solo es ilegal, sino inconstitucional. Es decir, ¿torcerá la ley para lograrlo? En conclusión, gane quien gane, la ciudadanía debe estar vigilante para el respeto de nuestros derechos y la democracia. Comenta nuestra opinión. Recuerda suscribirte por Seca a través de YouTube de Huayca y si te da ansiedad ir a votar este domingo, por favor, déjanos un like y comparte el video. Chao.